amigos qué tal me da gusto volver a saludar a todos ustedes nuevamente en este vídeo en el cual me gustaría tocar algunos puntos algunos puntos que yo he visto referente a lo de pedro aquí vemos mira que se ven aquí las cicatrices coinciden sobre por qué pedro dejaba correr el rumor de que había sido el expresidente ya todos sabemos que esa teoría pues ya cada día tiene menos fuerza a mí me llama mucho la atención que la gente no no piense no no se tome la molestia de decir bueno si la historia la escriben los vencedores porque muchas veces tenemos que creerle a la historia solamente esa parte porque yo estuve escuchando una entrevista que le hicieron a una persona muy politólogo donde él describe que el que por qué le llamó la atención en este caso el régimen de cuba porque cuba llegó a ese extremo y cómo fue cómo es que fue apoyado por por rusia por incluso por eeuu por la cia por la el new york times todo eso y cómo fue que todos ellos empezaban a dar únicamente una sola versión de lo que de lo que de lo que había pasado pero no 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 platicaban otra no contaban o no contaron por ejemplo cuando por qué el che guevara se molestó con con fidel castro cuando había puesto creo que unos misiles apuntando a washington entonces hubo por ahí una diferencia con el che guevara y fue parte de la ruptura que tuvieron política de cual se alejaron y él se viene para para centroamérica etcétera etcétera el chiste está que después manipulan la noticia y hay ciertos intereses por parte de de rusia con cuba hacia eeuu el cual hacen que no que no utilicen esos este misiles y entonces la prensa aprovechando eso lo ponen a fidel como un héroe que detuvo una guerra nuclear por no detonar este los misiles que tenían ahí en cuba pero tampoco explican por qué llegaron ahí como llegaron etcétera etcétera entonces la prensa se encargó de de difundir todo eso a modo a modo de que vean a fidel como un héroe y a lo que voy que en el caso de pedro cuando lo del avionazo únicamente tenemos o contamos con una sola versión del gobierno pero no en este tiempo pues nadie se abocó a investigar qué motivos había para que lo desaparecieran y si el gobierno estaba de acuerdo en que se corriera la versión que un expresidente es el que lo trataba de matar o lo quería matar y no sé qué tanto y que no fue sino hasta cuando esta persona muere el antonio pedro sale a la luz pública el gobierno sabe de todo pero como sabe que es un lo que les comentaba al principio que era un rumor que era un que se trataba de una conspiración y las conspiraciones a veces son fabricadas simplemente para desviar la atención sin ser cortina de humo entonces en esa conspiración pues como el gobierno estaba involucrado pero a la vez sabían que no eran ellos pues como no les afectaba pues se quedó así yo no sé si eso llegó a oídos de pedro y pedro lo dejó así o o a lo mejor parte de eso si tuvo algo que ver pero que finalmente como al final de cuentas omar descubrió por boca de pedro de antonio pedro que no fue exactamente el expresidente sino fueron otras cosas y que todo se lo junto eso no lo supimos porque únicamente nos dejamos llevar por una sola fuente que en este caso es la fuente informativa del estado la prensa y yo me doy cuenta de eso porque tan solo aquí a nivel local hay muchas cosas que suceden y que yo incluso en una ocasión quería como darlas a conocer o hacer alusión o o mostrarlas y me dijeron que no que si hacíamos si yo hacía eso o la misma prensa de aquí pues había un cierto peligro no y incluso la prensa de aquí la conozco y prefieren mejor guardar silencio y seguir en la amistad con el gobierno hablar bien de las cosas que está haciendo pero las cosas malas nunca las publican no se atreven a decirlas y eso que se supone que hay libertad de prensa pero si alguien hace mucho abuso de la libertad de prensa también corre el riesgo de perder hasta su libertad yo creo porque al final de cuentas es una falacia de que digan que si hay libertad de prensa si hay libertad de de prensa y de expresión pero siempre y cuando no toque ciertos intereses quiero pensar que eso es lo que lo que ocurre siempre y ahorita como ya se está descubriendo que la versión de los presidentes no toca ningún interés real porque de haber sido así pues ya hubieran actuado lo dejaron así para que ese rumor quede así como una conspiración y ya los conspiranoicos empiezan a decir ah es que es que una conspiración a veces inicia cuando dicen es que a mí me contaron y el que me contó a su vez también le contaron y le contó y le contó y le contó al otro y de ahí surgió pero pues cuando es eso tú no tienes las armas para detener ese tipo de conspiraciones ni tampoco detener a los conspiranoicos que son los que se encargan de fabricar a veces sin querer ese tipo de rumores y yo me imagino que fue el caso que le sucedió a Pedro que no estaban sus manos y él no sé hasta qué grado estaba consciente de que pudo haber como que contribuido a lo que le ocurrió pero como ya le dije una ocasión por una mujer no desapareces a alguien salvo que esa mujer sea algo muy cercano a ti como para que tú si te enojes y realmente hagas algo para defender tu honor tu honra que se yo no te va a importar quien sea no te va a importar quien sea de quien se trate entonces tú en consecuencia actúas así sea el ídolo y así las cosas así se fueron dando y pues se salió de control y vuelvo a repetir nadie puede detener un rumor hoy por las redes tal vez pero en aquellos tiempos el boca a boca que es lo único que había y hasta estos días llegó pero ya con lo que Omar descubrió con lo que escuchó de la boca de de Antonio Pedro quienes fueron pues queda la incógnita que por qué aún sabiendo él quienes eran por qué no se encargó de desmentirlo no sé hay muchas muchas dudas que dejó él incluso hace rato estaba platicando de que él él había dicho que estuvo siete años en en ¿cómo se llama? en las Islas Marías y en otras ocasiones contaba otra cosa porque si fueron siete años entonces ¿en dónde estuvo? cuando estuvo en la Sierra de Veracruz de Oaxaca de Puebla y de Chihuahua y luego él de manera inteligente siempre decía estuve perdido veinticinco años pero esos veinticinco años como estamos comentando hace un rato con Omar era una forma metafórica de decir que desapareció como artista y ya no no figuraba ya el artista había muerto hasta que regresa en el ochenta y veinticinco ochenta y tres más o menos ochenta dos ochenta y tres que es cuando vuelve ya a la vida artística pero esos años perdidos es en el sentido artístico de que se dejó desapareció artísticamente por eso es que se dice que fueron veinticinco años perdidos claro perdidos para la la vida artística pero él ya cantaba en Palenques estaba con el papá de Omar con la familia etcétera etcétera qué ocurrió desafortunadamente cuando Pedro vivía pues no no existía lo que lo que hoy sabemos y como dice Omar de haber sabido todo lo que sé si lo tengo enfrente hoy sí lo cuestiono y de muchas cosas pero bueno amigos vamos a ver qué sigue más adelante este qué va a pasar con la invitación que le hacen a Omar de lo de Netflix como dice Omar a mí yo no los busco ellos me buscan yo no ando llamándoles para que me entrevisten o decir que yo tengo las pruebas no ellos ya saben quién es el que encabeza este movimiento en este caso todo el mundo sabe que es Omar el que encabeza todo eso si hubiera otra persona que sea la la que encabece o la que comande pues ya tendría que haber aparecido pero no no vemos otra persona que que diga tener pruebas hasta ahorita la única persona que ha dicho que tiene las pruebas es Omar él ha de alguna manera retado de forma educada no sin confrontación sin pleitos a la otra si existe otra contraparte y hasta ahorita no no se han presentado entonces para que haya una confrontación tiene que haber dos partes y en este caso del lado de Antonio Pedro existe lo que tiene Omar y de la otra parte contraria que niegan Antonio Pedro pues tampoco presentan pruebas así es que es lo que yo les quería comentar amigos que las conspiraciones existen los conspiracionistas o paranoicos o como se dice los conspiranoicos también existen todavía y también se dan todavía en todas las en todas las élites en todos los ámbitos se dan se siguen dando a Pedro lo tocó una y pues él no no le dio por desmentirla yo me imagino que a lo mejor a lo mejor por el alcance que tenía él digamos o la malicia él no pensaba en esas cosas ni le interesaba que era una conspiración que era una cortina de humo nada él él se olvidó completamente de todo él lo que quería es volver a vivir por todo lo que sufrió todo lo que le pasó ya no le no le interesaba todo eso y eso tratándose tratando uno de ponerse en los zapatos de él para poder entender para poder no juzgarlo porque no somos nadie para juzgar a otra persona pero si podemos un poco empatizar qué es lo que él pudo haber sentido porque no no estamos no estuvimos nunca en los zapatos de él como para el 100% dar una opinión verídica él se llevó el secreto de la tumba y lo que ocurrió en esos 25 años al 100% solamente él lo sabe y pues bueno vamos a ver qué qué va a pasar qué va a seguir si quieren que esto ya nos nos aburra y no subamos más pues yo creo que ya están ya están a punto de hacerlo porque pues ya las personas que que tenían algo que contar ya lo dijeron las pruebas ya aparecieron las anécdotas ya están los lugares donde estuvo ya los supimos ya se investigaron ya está todo ya está todo armado como siempre he dicho falta que aparezca un periodista valiente que se evoque al tema únicamente al tema y no únicamente que agarren este tema como lo han hecho otros canales que hablan de Antonio y Pedro pero lo agarran como una nota más y ya otra cosa y otra cosa la televisión pues si lo llegara a hacer únicamente lo van a mencionar pero lo van a mencionar como una nota una noticia leída por como alguien por ahí dice los que salen en la televisión son presentadores de noticias porque a veces no son ni periodistas de campo o que investiguen actualmente los que salen en la televisión que dan las noticias pues solamente son esos presentadores de noticias y los que se encargan de pasarle la nota pues ya son los investigadores etcétera pero todavía tiene que pasar por un filtro para decir esto se dice esto no se dice y muchas veces las personas que leen las notas o leen las noticias pues tampoco conocen de eso en el caso por ejemplo de Humberto Zurita cuando habló en History dijo de Guayaquil en lugar de Guamuchil o sea y se dan cuenta que muchas veces están por estar porque él si hubiera dicho ah mira aquí se equivocaron yo no puedo decir esto porque no es de Guayaquil fue de Guamuchil así le pasó a varios que han hablado de Antonio Pedro en las televisoras como ya lo dije una vez Sepúlveda leyó lo que le dijeron pues si mira aquí dice que lo encontró una periodista ahí en un basurero y no se que tanto y si si Sergio Sepúlveda a la fecha no está enterado hubiera dicho saben que no es así yo me sé la otra historia pero como ellos no están a esto no les interesa pues no 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 es relevante para ellos bueno amigos ya me extendí este hoy es 11 de febrero ya estamos cerca del día del amor y la amistad un saludo para todos ustedes un abrazo que tengan mucha salud sean felices y nos vemos para la próxima con otro comentario más sobre el caso de Antonio Pedro hasta la vista y hasta luego y nos vemos y Gracias por ver el video.